El momento de la pregunta. Carolina, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Una vez muy alta con ojos claros y tetas bien grandes. ¡Muy buenas noches, Venezuela! Hoy, desde todos los rincones del planeta, se verá desfilar a las mujeres más bellas de Venezuela. Buenas tardes. Carla Camacho Belorea y Díaz. Yo fui reina de belleza. Nuestra primera finalista es... ¡Mis Amazonas! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¿Por qué? ¡Te tengo que sacar a la persona! ¡La indefina! Si quieres ser rey, tienes que estar dispuesta a hacer muchas cosas, seas chicas o sin cobo. ¿Quieres recibir el espíritu sangre en su corazón, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu? ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¿Ves? Que un poco de vanidad nunca está de más. ¿Acaso tú no sabes que las flores de plástico nunca se marchitan? Uno, dos, tres, cuatro... Cuando llegues aquí, crécete. ¡Así! ¡Eso! Y... Si te quedas aquí, ¡castigado! ¡Acaso! ¡Mis no tiene amigo! ¡Acuérdate de eso! ¡Acaso! Hey guys, Lisa here with the latest news from Hollywood. Reese Witherspoon has joined Matt Damon for an unspecified role in Downsizing. The movie is a social satire about a man who believes his life would be far better off if he shrunk himself. Next up, Ansel Elgort joins Chloe Moretz in November Criminals, which follows the story of two teenagers in the dangerous underbelly of Washington, D.C. as they investigate the murder of their friend while falling in love for the first time. That's all for today. Remember to subscribe to keep up to date.